Los Lakers no tuvieron el debut esperado y cayeron de forma abultada ante los Houston Rockets el martes por la noche. El equipo de Byron Scott no pudo establecer su ritmo ni en defensa ni en ataque y eso se reflejó de gran manera en el resultado. La figura de los visitantes fue James Harden y los Houston Rockets también tuvieron gran forma en los triples y eso marcó gran parte de la diferencia. La figura de los Lakers fue Kobe Bryant que no tuvo demasiada ayuda. Carlos Busser hizo un buen partido pero faltó el apoyo de Jeremy Lin, Ed Davis y otros jugadores. Los Lakers ahora podrán tomarse revancha el miércoles cuando enfrenten a los Phoenix Suns en Arizona. Desde el State Ball Center soy Rodrigo Azurmendi para Lakers.com en Español.